Seguro de su inocencia se mostró desde la clandestinidad el excandidato a la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica, Luis Eber Bolaños. Hoy, prófugo de la justicia, el líder político manifestó que no se va a entregar a las autoridades hasta tanto no le den garantías para demostrar que él no es el delincuente a quien están buscando. No vale ser inocente, no vale ser inocente. En este país no vale ser inocente. La Fiscalía, la Cijín, todos los que estuvieron detrás de la supuesta investigación que hicieron, si se puede llamar investigación porque eso no es una investigación, ellos saben que yo soy inocente. Saben que no soy la persona que dijeron que era. El líder político dijo que no sabe por qué la Fiscalía lo está persiguiendo. Sí, yo estoy en la clandestinidad del 10 de marzo porque ya no pude regresar más al pueblo, ya no... Entonces, es una situación muy incómoda, una situación muy, muy, muy difícil vivir así porque uno que es un líder enseñado a viajar, a salir. Yo estaba en Bogotá, después de salir a la cárcel, me paso. Sin embargo, dijo que viajará a Bogotá a entrevistarse con el propio Fiscal General de la Nación. Yo me siento perseguido por la Fiscalía, la Cijín, por toda la policía, por el ejército y esto es una persecución política. Nosotros somos sobrevivientes de la Unión Patriótica y nuevamente nos están revetimizando.